Ya tenemos invitado por acá y él es el señor Ricky Blue, ustedes lo han conocido. Él ha venido aquí a revolver esta cocina a veces hablando de estos temas de veganismo y él no se va a dejar. Resulta, buenos días, bienvenido mi vida. Muchas gracias, mira, hoy no vengo a meterme con los hábitos de comida. Dale tú, dale tú. No me vengo a meter con los hábitos de comida de nadie. Hoy vengo a promover... ¡Qué bolas! Porque cambiaron de horario. Claro que sí, ya no los merecíamos. Casi cumplimos un año en el horario de viernes a las 10 de la noche y finalmente, después de estudios muy especializados, nos dimos cuenta que el sábado a las 9 de la noche le llegamos mejor a nuestro target. Así es que de este sábado en adelante a las 9 de la noche. Cuando quieran sintonizar, ¿qué bolas? 9 de la noche, sábados, ¿ok? Quiero que sepas que te robaste a mi doctor. El doctor Aro Semena me dijo que ustedes lo invitaron por allá. Correcto, él va a estar hablando con nosotros en el próximo programa sobre enfermedades venerias. Ay, 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 importante. Y de la mano de un especialista, él es un dermatólogo certificado y un doctor que ha representado para mí internacionalmente. Y qué bueno que en este tipo de programas, aunque estamos para divertir, aunque estamos para estar con el relajo, ¿sabes? Y esta, como quien dice, esta onda o cosa, también le traemos a ustedes profesionales para que puedan comentar y también la gente pueda interactuar con ustedes sobre temas, señores, que son de interés, para que vayamos aprendiendo todos los días. Tú sabes, nos vamos volviendo, como quien dice, sexys e inteligentes, Titi. Así mismo es. Lo que pasa es que en el programa, digo, Foncho, Ricardo, Pipón y yo, tenemos diferentes personalidades y la reflejamos de una manera jocosa en los diferentes temas. Pero al final, la idea es educar. Cuando llevamos a un experto, queremos que la gente sepa cómo se contagian de estas enfermedades, cómo prevenirlas, etcétera. Y así en los diversos temas, la idea siempre es educar y abrir la mente un poquito. Claro que sí. Y bueno, y para los caballeros, porque que bolas, bueno, no solo es para caballeros, también es para damas, pero siempre hay chicas sexys rondando por ahí ese programa. Así que usted no se lo pueda perder. Oye, tú eres papá. Hoy estamos celebrando aquí en Ají, así que feliz Día del Padre. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu mensaje de repente para toda esa gente que ve que bolas y esos papás que ahorita están pegados viendo Ají? Mira, les deseo un feliz Día del Padre a todos los papás responsables. No esos papás que se desaparecen y se desentienden de sus hijos. A eso, X. A los responsables que hayan estado ahí en cada etapa de crecimiento de su hijo. A eso, feliz Día del Padre. Por ahí está Erika, no está peluqueando y dijo, así debe ser. Ricky, repetimos horarios y hacemos la invitación entonces por última vez para que la gente esté pendiente. Gracias, Marce. Todos los sábados a las 9 de la noche. ¡Qué bolas! No se lo pierdan. Ya lo saben.